Bueno, nuestra agrupación es Centro Tradicionalista con Segundo Sombra. Somos de la ciudad de Coronda, en la cual estamos realizando la cuarta cabalgata, justamente cabalgata a día de la bandera, uniendo pueblo y ciudades vecinas. Salimos ayer a las 10 y media de la mañana de Coronda, pasamos por desvío y llegamos a las 16, 16.30 horas a Sauce, la ciudad de Sauce, el pueblo de Sauce, ahí hemos pasado la noche y hoy a la mañana seguimos el viaje, hicimos San Agustín, y recién estamos llegando acá por San Carlos, donde vamos a pasar la noche y mañana seguimos recorrido por Gélez, Oroño, La Rechea, para estar llegando 16.30, 17 horas nuevamente a Coronda. Claro. Bueno, Pedro, hoy van a ser recibidos aquí por la gente del Cencerro, seguro, ¿no?, con alguna gasaja, alguna comidita, como para reponer un poquito de fuerzas y después mañana seguir, ¿no? Sí, sí, esta gente nos ha recibido muy bien, nos han venido acompañando en un tramo del camino, y bueno, esta noche vamos a pernotar acá, así que vamos a compartir con ellos experiencias y algo de mástica. Seguro, seguro. Bueno, el tiempo los ha acompañado, decíamos, ayer estuvo un poquito más fresco que hoy, pero en general los viene acompañando bastante. Sí, ayer es un lindo día, salgo un poco del viento norte, que nos dejó de frente, entonces nos quedó un poquito, pero no, bien, bien, venimos, perfectamente bien. Bien. ¿Cuántas personas de la agrupación? ¿Cuántos caballos? Venimos, vienen 19 caballos, un sulky y un camión de apoyo, tenemos todas las cosas para dormir, para cocinar y demás cosas. Somos en total 23, ¿no? 23. 23, 23, 23, es lo que iniciamos esta semana. Muy bien. Ojalá la vienen cumpliendo en tiempo informe, con los horarios más o menos como ustedes tenían previsto. Sí, sí, realmente, la verdad que bien, bien en tiempo, como lo teníamos, ¿no es cierto?, más o menos diagramado hasta hoy. Bueno, quiero destacar el agradecimiento para la gente acá de la agrupación El Cencerro, que nos puede esperar, como ya dijo Pedro, que la verdad que muchos integrantes acá esperando nuestra llegada. Y bueno, en cuanto a lo nuestro, destacar el comportamiento, porque de los 23 que dijo Pedro que somos, que estamos nosotros en esta cabalgata, tenemos entre 15 y 17 gente joven, 10 de ellos, no se puede decir, niños, y un comportamiento extraordinario. La verdad que da gusto de seguir trabajando y abriendo camino para que la continuidad posteriormente de todos estos chicos. Seguro. Bueno, que la pasen muy bien aquí en San Carlos, en El Cencerro, y mucha suerte para mañana, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.